No debe ser que la volvore. Quiero que sepa que todo lo que dijo Fernández cierto. Don Octavio mató a su marido el de su voz. Yo no lo rompí, señora, no lo rompí, señora. Y no solamente mató a su marido, también abusó de ella. Ahora quien va a ser el dibujo en ti. El etio. Quiero que la mates. La desalmada, hoy gran final, 9.30 de la noche por las estrellas.